Ahora sí, compadres, viene el jarabe. 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 Y es que me acuerdo que nadie me conoció. Nosotros me veían medio culero. Después de batallar, quedé en el lugar primero. Y llegaron a saludarme un chingo de raperos. Ese día solo iba yo con el alo y mi carnaño. Y pa' que digan los putos que mi porra me hizo ganar. Después de unos eventos conocimos a actor guerra. Y terminamos bien grifos en la azotea. Fue que yo empecé a notar que hasta los otros raperos. Y mis rolas querían cantar. Que les cambió su plan. Este insecto que anitila. No me pueden negar. Por mí se pusieron las pilas. Es otra más del repertorio. No preparen su velorio. Mi rap es notorio. Y el suyo contradictorio. They can call me B, papa. Como si fuera Biggie Small. Y no es por ser cabrón. Cos I'm a bad boy. And I don't give a fuck. If you like a shit or a hater. This beat, I hate it. And your head is where I'm aiming. Son puntos ver en marcha porque vengo a aniquilarlo. Retirarlo, destrozarlo de su nube. Y a bajarlo sin preguntar por qué. Siempre suelo tan cruel. Es que ya me cansé. De que se sienta fe de los mejores de New York. Que no entre esos ando yo. No. Se quede ardor. Se mueren. Huevos. No tienen ni calor. Lo sienten. No sé. Rebelen. Sé que muchos quieren mi flow. Pero qué tal que no pueden. Sobis. Respeten contra mí. No pueden decir que me corresen. Porque no penetre. Pa' que ahorita lo duren. Lograré que me respeten. Y no me pienso hacer su fan. Solo porque saben rimar. Porque ritmo y pociales faltan. Y sin eso no hay rap. Bitch. Ya estuvo. Ya estuvo chido. Yo. Porque no putting zoos. Por favor. No. Eso es. Un placer. Gracias.